Daremos inicio con la categoría Libre Obrero Campesino y Popular A. Como primer participante del seccionarte Siutlán, se presenta la compañera María Angélica Merino Rivera con el tema La Nueva Historia que Escriben las Mujeres Mexicanas. Recibámosla con fuertes aplausos. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero hemos olvidado el pequeño arte de vivir como hermanos. Martín Luther King. Buenas tardes, honorable jurado calificador y público que nos acompaña. La Nueva Historia que Escriben las Mujeres Mexicanas. Por respeto a las mujeres, porque somos mexicanos, debemos ser empáticos y sensibles ante lo que pasa en nuestro país. Matan a las mujeres. Ese conflicto no se ha detenido. Matan a las hermanas, hijas y a todo ser querido. Desgraciadamente, nosotros no tenemos el apoyo de nadie. Este es un llamado para la CNDH a la presidenta Rosario Robles, presidenta de la CNDH, que ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones como mujeres. Esto también se debe a los malos gobiernos, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque él en su campaña abanderó y nos engañó diciendo que era la esperanza de México. Tenemos que abrir los ojos. No es la esperanza de México. Es la desgracia de México. Es el peor gobierno que ha tenido México. Es el peor gobierno que se ha olvidado de las mujeres. Quitó el Instituto para la Mujer. Nosotros no tenemos un respaldo. No tenemos quien nos apoye. Quitó el apoyo a nivel municipal, estatal y federal. ¿Qué hace con ese recurso? Pues se está preparando para el 2024, para sus corcholatas. Pero él no ha hecho caso por nosotros las mujeres. Hoy en día, nosotras las mujeres, nos enfrentamos ante un gobierno machista, ante un gobierno misógino, que es insensible ante el dolor que tenemos nosotras las mexicanas. Los mexicanos debemos organizarnos y luchar, politizarnos. A continuación del seccional Texmelucan, la compañera María Lourdes San Martín Tejeda, con el tema La Falta de Servicios y la Política de Austeridad, El Verdadero Fondo. Buenas tardes, honorable jurado. Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es María de Lourdes San Martín Tejeda. Soy de la colonia Tecayahuaxil de Huaxinggo, Puebla. Mi tema se titula La lucha por los derechos de la mujer en México. En los últimos años, las mujeres hemos alzado la voz para luchar por la demanda y defensa de nuestros derechos. En el 2018, cuando fue el cambio de gobierno federal, se pensó que las cosas mejorarían para las mujeres, pues en su campaña electoral se abanderaron y nos prometieron que serían la esperanza de los pobres y de los grupos más vulnerables de México. Pero en estos cuatro años de gobierno, se han consolidado como un gobierno misógino, fomentando más odio y violencia en contra de las mujeres. Esto se ha visto reflejado en la desaparición de guarderías, afectando a miles de mujeres, trabajadoras y madres solteras. En la desaparición de desayunos y comidas en las escuelas de tiempo completo. En la desaparición de programas que beneficiaban a miles de hogares, a miles de hogares mexicanos. Porque no todo es color de rosa en un hogar. Porque a donde antes trabajaba una persona, ahora tienen que trabajar dos o más personas para poder más sonrisa a pintar edificios. Para que el gobierno voltee a vernos y nos escuche, nuestro afán y nuestro clamor de exigir justicia. El gobierno y la sociedad se indignan de que pintamos un monumento. Pero eso, con agua, jabón, pintura, se puede borrar. Pero díganme, ¿con qué se puede borrar el dolor y el sufrimiento que queda en el corazón de una madre? Que le arrebataron a su hija por culpa de un violador. Díganme, ¿con qué se puede borrar el dolor y sufrimiento que queda en el corazón de un niño desamparado por culpa de un violador, un asesino, un feminicida? Ese dolor va a quedar ahí para toda su vida, causándole gran dolor y sufrimiento para siempre. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Nos dan un solo día para alzar la voz. ¿Y qué pasa con nosotros 364 días del año? ¿No existimos? ¿No tenemos voz? ¿Somos invisibles? No, compañeros, ni un solo día dejamos de ser mujeres. Porque tenemos la bendición de ejercer el trabajo más maravilloso del mundo, de ser madres. Tenemos que llegar a convertirnos en doctoras, en enfermeras, en maestras, en psicólogas. Porque tenemos la misión de formar hombres honestos, honrados trabajadores y, sobre todo, buenas personas para la sociedad. Asimismo, tomemos el ejemplo de valiosísimas mujeres que han pasado por la historia y que sus nombres han quedado grabados con letras de oro en la historia. Como lo fue Rosa de Luxemburgo, las mujeres de Chicago, José Fortís de Domínguez, Leona Vicario, solo por mencionar algunas. Mujeres aguerridas que, junto con sus masculinos, lograron destronar a reyes y a tiranos, pero, sobre todo, haciendo un gran bien a la humanidad. En esta lucha debemos de participar todos, si es que queremos un cambio real. Por eso yo los invito, niños, jóvenes, adultos, a todos a que se unan en nuestra lucha. Esa lucha que debe de ser hoy, no lo dejemos para mañana. No lo dejemos para mañana, porque quizás mañana pueda ser demasiado tarde. Muchas gracias. Le pedimos a nuestro apreciable público, nos ayuden guardando silencio para evitar la distracción de nuestros concursantes. A continuación del seccional Texmelucan, se presenta Ana María Sánchez con el tema la falta de apoyo a los artesanos y la competencia de las grandes fábricas. Buenas tardes, señores del jurado y personas que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Ana María Sánchez Romero. Hoy les vengo a hablar de las artesanías. ¿Qué sucede con nuestras artesanías en la actualidad? Que van cayendo en decadencia. Se van haciendo menos los artesanos que las hacen. ¿Por qué? Porque ya las industrias se han vuelto más grandes que los propios artesanos. Los artesanos para confeccionar una prenda se dilatan días, meses. ¿Por qué? Porque sus productos tienen que ser naturales y orgánicos. Y en las empresas no. Las empresas ya se encargan de tener su maquinaria para tener pinturas, hilos, para hacer bordados. Que a lo mejor un artesano se dilata una semana en confeccionar una blusa, una manta. Y los empresarios, las empresas, se dilatan a lo mucho una hora. ¿Y qué pasa? No tienen tampoco la solvencia económica para competir con los mismos empresarios. A hoy, muchos de nuestros jóvenes que salen del seno materno, a donde nos enseñan esa cultura, esa arte de aprender a bordar, de hacer tantas cosas bonitas por nuestro pueblo, por seguir conservando toda esa riqueza que tenemos como mexicanos, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque se van a emplear con las empresas y toman sus diseños, toman toda la cultura que tenemos en nuestras artesanías. A hoy, es más difícil encontrar una artesanía natural, original, a que vaya uno a un mercado y encuentre uno todo por un mismo precio. Un artesano tiene que trabajar horas y horas, a lo que una máquina no. La máquina te hace en segundos, el artesano no. Todo eso ha venido en bajas para todos nuestros artesanos. Hay un día que también les dedicaron a ellos, que fue el 19 de marzo, y no hace muchos años que se los dieron. A hoy, como mexicana, como mujer del pueblo, me gustaría que cada uno de todos nosotros siguiéramos con esa cultura, siguiéramos comprándole esas artesanías a nuestros hermanos, para que no fuera esa cultura que ellos tienen, que no fuera esa bonita magia que tenían anteriormente los artesanos, que era juntar a su familia, sentarse entre madres, hijos, nietos, y empezar a abordar. A hoy es muy diferente. ¿Por qué? Porque solamente los ancianos son los que se quedan ya con ese trabajo. ¿Y los jóvenes qué hacen? Irse a una fábrica a vender sus proyectos. Irse a una fábrica a que les den lo mínimo por nada. ¿Por qué? Porque no hay esa ayuda económica del gobierno hacia todos los artesanos. A hoy es muy difícil tener todo eso. No dejemos que todo eso se pierda, al contrario, vamos a apoyarlos, vamos a hacernos todos unos artesanos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos alguna magia en las manos, cada uno tenemos algo que podemos decir, esto yo lo hago, que nadie más lo puede hacer, y ayudar a cada uno de todos nuestros artesanos. Gracias. A continuación del seccional Puebla Centro, nos acompaña Herminio Arango Simota con el tema verificación vehicular. Como ustedes saben, en el Estado de Puebla, a partir del 2 de enero, inició la verificación vehicular obligatoria para todos los que tienen vehículo. ¿Esta verificación a qué conlleva? A que tengas que pagar 628 pesos si pasas la verificación. De lo contrario, tienes que llevar tu vehículo a hacer ciertas modificaciones, las cuales le pegan al bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para pasar esa verificación se tiene que ajustar el motor, se tiene que hacer una serie de modificaciones, lo cual puede derivar en un gasto de los mil pesos hasta los 20 mil pesos, en caso necesario. Esto le afecta directamente a los bolsillos. Según el gobierno, este programa es por la contaminación que existe en el Estado. Si lo vemos desde el modo que el parque vehicular en Puebla es de un millón doscientos mil vehículos, es una cifra enorme. Pero la realidad es que no solo los autos contaminan, también contaminan las grandes industrias. Y Puebla tiene tres parques industriales muy grandes, como es el Parque Finza, el Parque Puebla 2000 y el Parque Chichapa. Esos sí son focos de infección y de contaminación para la ciudad, pero desgraciadamente, al pertenecer a grandes empresas, grandes industrias, el gobierno ni siquiera los toca. Pero sí toca los bolsillos de cada uno de los ciudadanos que no tienen vehículos recientes, que al contrario, tienen vehículos de más de 10 años de atraso. Sin contar el parque vehicular del transporte, que también iba a pasar a la verificación. Por eso nosotros, como antorchistas, iniciamos una serie de acciones en contra de esa verificación. ¿Por medio de qué? Por medio de manifestaciones, mítines, entre otras cosas, como campañas de Twitter, para denunciar que no estábamos en contra de esa verificación, sino que fuera gratuita y que ayudara a los bolsillos de cada uno de los ciudadanos. Afortunadamente, esa movilización rindió sus frutos, porque el gobernador salió a decir que daba una prórroga de seis meses para que se cumpla con estos requisitos. Pero más que hablar de la verificación, compañeros, hay que hablar de la lucha que dimos todos y cada uno de los que apoyamos este movimiento. Y que si nosotros concientizamos más a nuestra gente, hablamos más con ellos, y les hacemos que esa lucha la sientan suya, que no vayan por obligación, que vayan porque en realidad les afecta, en la verificación del transporte, todo eso sí les afecta, vamos a lograr muchas cosas, compañeros. Ya lo hicimos ahorita presionando al gobierno, y podemos lograr muchas cosas más, no solo demandas a corto plazo, sino por el contrario, podemos lograr hasta un partido político, siempre y cuando concienticemos a cada uno de nuestros ciudadanos, y también nosotros como activistas, nos concienticemos. Recibamos a Agustín Espinosa Lázaro, también de Puebla Centro, con el tema, dicen que el cambio social es imposible, porque así les conviene. ¡Fuertes los aplausos! Buenas tardes a todos, compañeros santorchistas, al jurado, buenas tardes. Es un honor y una bendición para mí, estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Yo soy, este instructor de boxeo, en la hermosa Casa de Cultura, Aquiles Córdoba Morán, de Balcones del Sur. Hoy vengo a compartirles un tema relacionado con el cambio social, que dice lo siguiente. Dicen que el cambio social es imposible, porque así les conviene. En la cultura dominante hace muchos años, hace mucho tiempo, nos metieron la idea de que el cambio es imposible, de que los seres humanos nacimos así, de que no hay lucha que valga, que no había lucha que valiera la pena. Un filósofo alemán dijo que los seres humanos se mueven en círculo y por eso siempre llegaban al mismo lugar. Otro filósofo dijo que el ejemplo de un país poderoso eran los Estados Unidos. ¿Y cómo lo demostraba y cómo lo han demostrado los gringos? Por medio de sus películas, ya que ya exhiben su poderío, según ellos, por medio de las armas, por medio de las películas de detectives, ya que ellos se sienten Rambos, se sienten Rocky, se sienten Supermanes. Esta teoría antigua también nos enseñó que las mujeres siempre son débiles, que deben de estar sometidas. Nos enseñaron también que siempre hay ricos y que siempre hay pobres y que el pueblo solamente nació para obedecer, no para mandar. Pero a esta teoría tóxica pasada viene la teoría de Carlos Marx. Esta teoría dialéctica del universo comprueba que el cambio sí es posible. Comprueba que todos los seres humanos cambiamos. Que cambia la familia, cambia la sociedad, cambia los deportes, los récords cada vez se van venciendo. Hoy los Estados Unidos están en decadencia. víctima de todas las situaciones que han generado, ya que es un país con más muertes de COVID. Es un país donde ha habido muchos tiroteos, ellos ya lo ven normal. Pero, ¿qué pasa con esa teoría tóxica que nos mentieron anteriormente? Ese arsenal de ideas tóxicas nos debilitó, nos metió el temor, nos metió el miedo de que era así. Hoy sabemos por las teorías que no es cierto. Sabemos que las estrellas mueren, pero vuelven a nacer. Carlos Mars dice que todo cambia, que todo lo que baja tiene que subir, que es cierto que hay retrocesos, pero después de esos retrocesos como un autómata, como un ser salvaje. Y esas ideas nos han hecho creer que nosotros no podemos, nos han marchitado la esperanza y solo nos ha quedado refugiarnos en el alcohol y en la droga para fugarnos de la realidad. Esto fue creado por la cultura antigua, fue creado por los poderosos esa idea para hacernos pensar que nosotros no podíamos. El día de hoy, compañeros, sabemos que los cambios sí existen, que la esperanza sí existe. Carlos Mars en su teoría preñada de esperanza, preñada de sabiduría, nos hace saber que sí podemos enfrentarnos al cambio, que el cambio sí es posible. pero para eso tenemos que seguir haciendo líderes, tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir a nuestros líderes, como hoy lo están dentro de antorcha revolucionaria. Tenemos que unirnos, tenemos que tomar el poder político, tenemos que enseñarles a los que vienen atrás de nosotros que esa idea que nos metieron en la antigüedad no es cierto. Tenemos que demostrarles que sí podemos cambiar, unidos podemos cambiar. Yo en este mensaje motivo a todos a que sigamos unidos, a que recordemos que entre más difícil sea la lucha, más glorioso será el triunfo y que continuamos adelante sin miedo porque el miedo es el gigante negro que nos abraza nos ha mantenido sometidos. sigamos adelante con el camino hacia la libertad. Muchas gracias. Como reúntima participante también de Puebla Centro se presenta Amalia Díaz Benito con el tema Movimiento Feminista y la Lucha de Clases. En el mundo es bien sabido que se celebró el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. El ingeniero Aquiles Córdoba Morán habla en nombre de 200 millones de mujeres que viven los mismos pesares los cuales pues tienen las mismas dolencias tanto la pobreza como la dolencia del gobierno en no atender las demandas de estas mujeres. Se realizó una marcha la cual ellos esperaban que fueran escuchadas por López Obrador pero no fue así. Lo cual hay gobiernos que solamente se acercan a ellos cuando son candidatos o quieren un puesto de elección solamente para hacer uso de sus necesidades. Es claro que cuando ellos llegan al poder se olvidan de todo esto pero también sabemos que en el ámbito laboral las mujeres son atacadas son acosadas son discriminadas son violentadas y ellas necesitan tener seguridad laboral necesitan ellas estar seguras donde quiera que vayan pero también sabemos que este tipo de gobierno que tenemos no hace nada y la lucha que buscan y se da tanto uno como el otro es que tengamos mejores condiciones de vida que podamos pedir educación que podamos pedir que a todos los pueblos se llegue todo lo que necesita una buena infraestructura para que la gente pueda vivir mucho mejor pero también necesitamos buenos empleos los cuales no son y es la gente el movimiento antorchista sabemos que nos ha educado para que nosotros podamos pelear para que nosotros tengamos bases para que peleemos por algo concreto y también hemos sabido que estos movimientos de las feministas no nacen de apenas sino que desde hace muchos años las muertas de Juárez existen y que a partir de ahí hubo muchas madres que levantaron la voz y que ellas con sus propios medios tuvieron que salir adelante para decirle a la gente que había muchas mujeres que estaban matando que el gobierno no hacía absolutamente nada por ellas que ellas tenían que buscar cómo encontrarlas y que eso sigue pasando aún en la actualidad pero también sabemos que en esta actualidad los gobiernos solamente les importa seguir invirtiendo en ellos tener el poder pero para esto nosotros tenemos que educarnos politizarnos saber hacia dónde vamos y que tenemos que pelear por todas las necesidades que existen en cada municipio estado para que nosotros podamos salir adelante pero también sabemos que una socialista Clara Zectin ella luchó para que las mujeres pudieran votar pero nosotros sabemos que la cuarta transformación jamás mirará hacia atrás que todos tienen que tener en cuenta que ellos quieren seguir estando en el poder y te seguirán engañando y ellos seguirán diciendo tenemos tarjetas para las madres solteras tenemos la pensión de los viejitos tenemos para las becas Benito Juárez y eso en qué te ayuda eso ni siquiera te mata el hambre solamente te da un mejorar que tampoco te cura y nos hace falta hospitales nos hacen falta muchas cosas en este mundo pero también sabemos que tenemos una compañera que luchó y que la mataron injustamente la compañera Mercedes Martínez y cuál era su delito llevar a su municipio que creciera y que pudiera pelear por las necesidades y que entonces educara a su gente de ese municipio que levantara la voz que le pidiera al gobierno lo que nosotros pagamos como impuestos a eso se tenía derecho y no puede ser posible que a ella y a su familia la hayan matado los hayan silenciado de esa manera porque al gobierno no le convenía tener una mujer como esa para seguir peleando una vez más le pedimos a nuestro apreciable público nos ayude guardando silencio para evitar distracciones en los participantes como última concursante de esta categoría se presenta de Guauchinango Arely Estefanía Francisco Cruz con el tema los deudores los filósofos no han hecho más que estudiar el mundo de diversas formas pero de lo que se trata es de transformarlo muy buenas tardes honorables miembros del jurado calificador compañeros participantes en este certamen de la elocuencia del pensamiento hablado y auditorio mi nombre es Arely Estefanía Francisco Cruz formo parte del pleno de Venustiano Carranza seccional Guauchinango y el tema que pongo a su disposición es los deudores un fenómeno económico ha cobrado relevancia en estos días la venta de créditos un negocio con el cual las grandes empresas se han enriquecido a costa de una población con salarios muy bajos ya que les pagan algo muy miserable la inflación incontrolable y otros ingredientes de la crisis económica por tal manera han recurrido a tácticas de persuasión sugeridas por las estrategias de marketing y comercialización donde quieren estimular a las personas al consumo exacerbado haciéndolas creer que las buenas marcas producen felicidad también las empresas se han aprovechado del actual contexto de la insatisfacción de las masas que por sus bajos recursos se ven imposibilitadas a consumir y por lo cual las ofertas de crédito resultan una buena carnada para endeudarse la teoría económica afirma que el pueblo se ha sacrificado su futuro para una satisfacción presente esto explicando que también pueden mantener un nivel en el futuro decoroso pero sabemos que esto no es cierto porque los trabajadores que caen en este tipo de trampas se ven a merced de una variedad de múltiples acreedores a vivir para pagar su deuda y no solo sacrificar su futuro sino también su presente y el de sus hijos por ello es muy importante que analicemos estas cosas y estas situaciones donde un ejemplo muy claro es cuando una persona adquiere un crédito de 8 mil pesos para pagar en abonos chiquitos y a lo cual tiene que pagar una deuda de 68 mil pesos por haberse retrasado en sus pagos que robo de sinvergüenzas frente a esto surgen las siguientes preguntas ¿quién protege al consumidor? ¿por qué un gobierno que dice estar del lado de los pobres permite este tipo de abusos? en este país las empresas se enriquecen ya que les pagan a los trabajadores un salario de hambre y aparte los endeudan permanentemente por ello es importante la educación de las masas y su organización política ya que de esta manera pueden frenar la explotación laboral defender sus derechos y también los robos del mundo capitalista esto se ha venido a dar desde la famosa llegada de la cuarta transformación cuyos funcionarios pretenden que los pobres sigan cargando con su pobreza cuestas y acepten el futuro que les ha tocado vivir y se olviden de las aspiraciones por un mundo mejor gracias con nuestra última participante terminamos con la categoría libre obrero campesino y popular a daremos unos minutos para que nuestro jurado delibere esta categoría y le pedimos nuevamente a nuestro público permanezca en sus lugares y guarde el debido silencio después daremos inicio con la categoría libre estudiantil que se prepare el compañero Erick David Rodríguez después Daniel Becerra Solano Mario Alberto Castillo Carvajal Eber Aparicio Trujillo Girel Monserrat Errada Elizabeth Basilio Bonifacio Girel Adiós ¡Gracias!